El sol, playa y arena, ya son varias las personas que desde hace varios días viajaron a las playas para disfrutar esta temporada del año. Así es Karen, en el puerto de San José Escuintla se encuentra Vivian Vázquez quien nos habla de las ventas y de cómo reciben a los visitantes en ese bello lugar de nuestro país. Vean, Vivian, adelante. Compañeros y nosotros seguimos acá disfrutando en la playa. Vean cómo ando yo por acá, como ya no decía, ¿verdad? Hay que ingeniárselas para poder llevar esta información hasta su hogar. Nosotros nos encontramos acá en el puerto de San José, un ambiente bastante caluroso. Miles de familias se encuentran acá en el puerto de San José disfrutando y pasando un tiempo en familia. Quiero comentarles que miles de guatemaltecos ya se encuentran por acá disfrutando en familia y también podemos observar bastante comercio. Vamos a ir a entrevistar ya a algunas personas que se encuentran por acá disfrutando, como repito, en familia y bastante comercio. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrevistar a las familias que se encuentran desde muy temprano acá. Seguro salieron desde ayer o hoy en la mañanita. Vemos un montón de pequeñitos, hasta la abuelita se trajeron por acá. Vamos a entrevistar a una de estas personas para que nos comente cómo se la están pasando. Vemos que referir, ¿verdad? En el puerto, ¿quién no se la pasa bien? Buenas tardes, estamos andando haciendo un reportaje. Si me comenta cómo se siente acá en el puerto. Muy bien, muy bien, muy contento, muy contento. ¿Desde qué hora salió? Desde las 5 de la mañana. ¿Desde dónde viene? De la capital. ¿Con quiénes viene? Con toda mi familia. ¿Quiénes? Mucho de los Estados Unidos, mis suegros, mis puñazos. ¿Qué onda que la entalla? Bien. ¿Ya te metiste hasta adentro al mar o no? No. ¿Te da miedo? Sí. ¿Ya comiste? Sí. ¿Qué comiste? Comí arroz con carne y sal. ¿La estás pasando re bien? Sí. ¿Ya te sientes el calor? Bien. Bueno, aquí vemos, la verdad, miles de familias disfrutando aquí. Vemos a miles de personas. ¿Cómo se siente por acá? Ah, feliz y gozosa porque aquí vamos a estar todos los animales. Le va la bendición de Dios. ¿Desde qué hora salió usted de su casa? A las 5. ¿Desde dónde viene? Del Valle del Atlántico, kilómetro 10 y medio. ¿Con quiénes viene usted? Con toda mi familia. Mi familia viene a los Estados Unidos. Ay, no. ¿La que tiene la bebé? Ven a visitarla. Ella viene específicamente para la temporada de semana. Bueno, aquí me dice la abuelita que usted viene desde Estados Unidos. Cuénteme si solo para esta temporada visita al puerto San José. Ah, cada vez de que se pueda y cuando venga de vacaciones. Es un lugar muy bonito para estar con la familia y sobre todo en esta temporada de calor. ¿Quiénes más viene usted? Ah, con mi esposo, mi mamá y mis hijas. ¿Y el año pasado vino aquí al puerto? Ah, no. Vine, bueno, para ser sincero, la última vez que vine fue hace 6 años. Sí. ¿Qué llamado le puedes hacer tú a la gente que todavía está en su casa, pues, pensando en si viene o no al puerto de San José? Ah, bueno, yo les diría que aprovechen estas vacaciones para venir a pasar bien junto a sus familias y sus hijos para que disfruten. Bueno, y como ella lo dice, ¿verdad? Desde Estados Unidos se dejó venir para estar acá un tiempo de familia. Y es que la mayoría de guatemaltecos viene acá al puerto de San José. Ustedes ven, es el clima bastante caluroso. Un día perfecto para estar acá en familia. Y es que hay de todo. Como vimos, yo me venía bajando de una moto, hay comercio, hay de todo para pasarla. Mira, aquí uno no se tiene que preocupar de nada. Y como bien lo decía la abuelita, ¿verdad? Aquí vengo a dejar todos mis males, todas las penas, que a veces estresados por el trabajo, problemas económicos, cuestiones de salud. Pero todo eso es momento de dejarlo en la casa y venir a disfrutar acá al puerto de San José. Quiero que me acompañe para entrevistar a estas personas, de verdad, que en este caso, pues, están vendiendo comida o algunos alimentos que a veces también nos preocupamos en ese sentido. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer, verdad? O qué podemos encontrar en el puerto de San José. Pero como usted puede observar aquí, hay de todo. Hay cientos de ventas de comida. Aquí vemos un puesto de granizadas. También hay personas que andan de forma individual vendiendo pescado. Y ya las personas, pues, pueden encontrar esto por acá y luego prepararlo ya en un puesto fijo. También, pues, observamos, ¿verdad? Otros puntos de venta donde hay marisco, carne asada. Hay de todo acá en el puerto de San José. Y si usted quiere saber los precios, amigo televidente, ahorita se los vamos a dar. Vamos a ir a un puesto de venta para que nos comenten acerca de los precios para que usted prepare su presupuesto. ¿Cuánto tiene que gastar? Si tiene específicamente el presupuesto, ¿verdad? Para poder venir a pasar un tiempo en familia. Vemos acá, pues, hay familias que se le ingenien, ¿verdad? Ya tienen todo preparado para hacerlo por acá. Buenas tardes. Vemos que ya están preparando el almuerzo. Si me comenta, ¿qué está cocinando? ¿Qué está cocinando para almorzar? Ah, carne asada. Carne asadita ahí con tomatito y un poquito de coca. ¿Eso lo traían desde su casa o por acá lo venían a comprar? No, desde la casa lo pasamos comprando. ¿De dónde vienen ustedes? Desde la capital. ¿De la capital? ¿A qué hora salieron? A las cinco de la mañana salimos de ahí. ¿Cómo vio el tránsito vehicular en horas de la mañana? Oh, sí estaba algo, algo... Había bastante tráfico, pero sí estaba fluyendo. Estuvo todo excelente. Va aquí para acá, estuvo todo un orden. No como otras veces de que ha habido bastante tráfico, pero todo ha estado bien hasta el momento. En comparación de años anteriores, ¿es más tranquilo este año? Sí. Exageradamente sí, ahorita ha cambiado bastante todo. Como les vuelvo a repetir, desde la capital hasta acá ha cambiado. Pero está todo diferente. Se ve bastante el orden. Así es. Bueno, y como les digo, aquí encontramos de todo. Desde puestos de venta y como esta familia que está aquí cocinando, haciendo su comida. Están haciendo carne y asada. Y vemos también otra parte de la familia que se encuentra aquí bajo la sombra, descansando, degustando una granizada y algunas bebidas. Buenas tardes, si me comenta, ¿cómo se siente acá en el puerto de San José? Tranquila, feliz. ¿Había venido en años anteriores? Sí, siempre venimos todos los años. ¿Familia? Sí, en familia. Con mis nietos y mi hija. ¿Usted ya almorzó? No, todavía no. ¿Qué piensa almorzar? Una mojarrita, pues. Hay que aprovechar que viene al puerto, ¿no? Ajá, sí, porque comer carne aquí no tiene chiste. Ya consultó usted los precios, ¿cómo se están manejando los platillos? No hemos ido, no hemos ido a averiguar los precios. ¿Cuánto calcula usted más o menos que pueda costar un platillo de estos, una mojarrita frita? Como entre cincuenta, en adelante. Menos no creo que haya. Gracias. Bueno, y como ella lo dice, ¿verdad? Siempre viene al puerto de San José. Entonces, ella dice que entre cincuenta quetzales cuesta el plato de una mojarra, que como bien lo decía, ¿verdad? Para qué ir al puerto y comer carne y asada si estamos en la playa. Entonces, es momento de gustar un cevichito o una mojarrita. Vamos a continuar para mostrarle a usted, como repito, ¿verdad? Todo el comercio que se encuentra por acá, puestos de granizadas y otras ventas. Vamos a caminar hacia acá con esta persona que de seguro aprovecha esta temporada para incrementar su venta. Una granizada para este calorcito. Buenas tardes. Se me comenta, ¿cuál es el precio de las granizadas? De a diez y a cinco. ¿De qué tiene? Ah, de limón, de sabores. ¿Aumenta la demanda en esta temporada de Semana Santa? Está bien. ¿Incrementa? Ah, sí. Vemos que usted viene a buscar una granizada. ¿De qué pidió su granizada? De pepita. De pepita. ¿Le gusta venir al puerto? Sí. ¿Sin amable a hacer usted a los guatemaltecos para que vengan al puerto de San José? Sí. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Como les digo, hay de todo. Aquí podemos observar todo el comercio que se encuentra. Compañeros, este es mi reporte. Regreso con ustedes a los estudios principales. Compañeros, este es mi reporte.